¡Familia! Hace una semanita justo que nacía este bombón, se llama Emma. Nació el día 5, justo a las 5.55 de la mañana y por ella vamos a hacer este primer wood, que además será el reference de CrossFit Coslada. Os voy a explicar en qué va a consistir. 5 a las 5.55, ahora entenderéis todas las cifras del wood. Mamá, coge la niña por si. Artificio de la niña. Esta es la protagonista. Emma consiste en 5 rondas de los siguientes ejercicios que debéis realizar en el menor tiempo posible. 5 peso muerto, 5 burpees saltando sobre la barra, 5 cargadas de potencia, 5 saltos al cajón de 60 centímetros y 5 muscle up en barra. Al finalizar estas 5 rondas realizaréis 500 metros de carrera. El peso oficial de este entrenamiento es el 100% de vuestro peso corporal, es decir, si tu peso es de 80 kilogramos, ese es el peso que deberás usar tanto en el peso muerto como en las cargadas. ¡Qu dropping como en las carreiras para hacer más buttonAP! ¡Escüleremos la forma de conseguir... 27 kilogramos, 27 kilogramos el ice! ¡Incercazo, 20 kilogramos el ice! Majestad 3 clacciones, 20해서 ganando el acero de esta 70 kilogramos que流 y que la costena precise de el camino. ¡Seокologistas si hay que килogramos nuestros otrosonedas en la que bonita! ¡No se ha dado nada suede! ¡La transmission es ¡Vamos! Declaro que los autos y que温os vol Resisten cuando ayuda... erstmos unos ciclos para elnot Napuin. ¡Astar 6 kilogramos, 4 años! O los posibilitaron, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!